Pongan atención señores Lo que les voy a contar Colonia Nuevo Loreto Esto pasó en el billar Fue el año 95 Cómo lo voy a olvidar Entraron tres forasteros Con el dueño del lugar Llamado Martín Chavira Quién se lo iba a imaginar Que aquellos desconocidos Problemas venían a dar Le pidieron tres cervezas Se pusieron a tomar Pero al calor de las copas Lo empezaron a insultar Y en eso entra su tío Nombre no les voy a dar Le apodaban el pechocho Todos en ese lugar Sin darle tiempo de nada Lo empezaron a golpear Y le abrieron la cabeza Con los tacos del billar Y estas también son historias Hay tres La gente corre asustada Sin saber que iba a pasar Con la cara ensangrentada Pechocho logró escapar Le tiraron dos balazos Y no le pudieron dar Entre sollozos decía No se la van a acabar Sacó un rifle veintidós Dos balazos les fue a dar Uno le pegó en el brazo Y otro en el pecho al rival El otro lo subió al carro Y al hospital los llevó Uno murió en el camino Y el otro sí se salvó La judicia lo buscaba Pero nunca lo encontró Destuvieron a Martín Nada se le comprobó Se fue pa' Estados Unidos La familia se llevó Pechocho ya está en Chihuahua Y de la ley se burló